¡Miren allá en el cielo! ¡Es un nave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Y antes de continuar en la descripción les voy a estar dejando unos links para que vayan a unas faenas que están súper 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 buenas y ahí pues ustedes lo único que tienen que hacer es entrar y aquí en estos botoncitos donde dice abrir pues bueno ahí darle y esperar de 30 a 60 segundos y así estarían recolectando lo que son recompensas, códigos y más ya saben ahí en la descripción se los dejo ¡Hola, hola! ¡Hola Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire y bueno Paccheros pues yo sí que recuerdan el evento que tenemos en este momento el evento que ayer pues ya les subí un videito donde les enseñaba a ganarse todas las medallas a desbloquearlas y demás para ganarnos y el paracaídas exclusivo de la FIF WS ¿Vale? Entonces bueno pues si ustedes de pronto no se han visto ese video pues se los dejo ahí en un comentario fijo igual lo encuentran súper fácil ahí en el canal y por aquí también quería dejarles lo que sería un saludito a Jeffrey Cortés y para que a ustedes no les pase lo mismo que a Jeffrey que no saben qué comentar en mis videos pues facilito, ven esta imagen que están viendo ahí en pantalla, sí ya lo sé ven esta imagen que están viendo pues obviamente la están viendo entonces lo que quiero que hagan es que en los comentarios me dejen en qué lugar se encuentra esta casa ¿Vale? ¿En qué lugar de purgatorio se encuentra? Me dejan ahí en los comentarios la ciudad ¿Vale? y los que comenten bien pues en otro video los estaría también saludando y además de eso también un saludito por aquí para Francisco Viera que me dice ¿Me saludas? claro que sí crack ahí está tu saludito y saluditos para todos los que están viendo este video en este momento y bueno pues por aquí me encuentro con Lunatico, con Brian y vamos a jugar lo que sería una partidita de Amon Free, sí esto que es como Amon Goose dentro de Free Fire no sé hasta qué punto es copiecita porque la verdad que no tenemos ni idea de qué se trata ¿Cierto Brian? Sí, la verdad yo no he jugado Sí, él no ha jugado, yo no he jugado así que bueno pues vamos a ver qué pasa voy a crear la sala y lo voy a invitar y ya lo otro pues lo vamos a poner en público a ver quién entra y a ver qué pasa Ahora sí viene lo chido Oye Brian, ¿Con qué mascota jugaría uno? No sé si, es que marica, no sé si ustedes lo pueden elegir o se la van a lanzar Vamos a ver, ojalá ahí pueda jugar con el porín ¿Se imagina? Queda bien bonito No, eso no es, ah sí, invasión de mascotas Aquí está invasión de mascotas y podemos unirnos o crear sala Listo, entonces vamos a darle crear sala Dice, laboratorio de crisis tamaño del paquete y datos aproximadamente de esa Uy, hay que descargar un paquete y todo Brian Sí Sí, de 23 megabytes Toca que me invite para que me dé abrir el paquete porque pues yo no lo tengo Ah no, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi Invasión de mascotas Y también Hágale, descárguela Ahí yo lo voy descargando poquito a poquito Y aquí la tenemos Laboratorio de crisis Creo que va a ser el mapa donde vamos a jugar y creo que solo es uno Vamos a dejarlo así, sala de CP Checho No le voy a poner contraseña Jugadores totales Podemos máximo de 10 Ok, lo dejamos así Al típico Among Us En Among Us ¿Cuántos son Brian? ¿10? ¿12? 10 10, cierto 10 Impostores A ver, impostores vamos a dejar 2 Sí, estaría bien 2 Pero bueno, vamos a darle por aquí un juego A ver qué podemos hacer Ah, podemos poner el tiempo de juego A ver cuánto tiempo hay Lo máximo serían 12 minutos Eh, tareas del científico 40 Uf, muchas, ¿no? No pongan menos, marica Sí, vamos El video se hace muy largo Vamos a poner 18 tareas Es que 40 O a no ser que sean muy fáciles Es que no sabemos nada de esto Enfriamiento de eliminación Esa sí me gusta unos 25 30 segundos No, 25 Vamos a hacerlo en 25 Enfriamiento de tareas Uy, esto debería ser mucho menos Lo mínimo son 31 segundos Duración de tareas Uf, 30 segundos A ver Vamos a ponerlo en 20 segundos No, en 15 segundos Ah no, 20 lo mínimo Enfriamiento de mesa Discusión Esto creo que es el tiempo que tenemos Para nosotros decir Ey, dudo de este O vía este O bueno, el perrito este me mordió las nalgas Entonces no sé cómo funciona Y aquí pues bueno Ya le vamos a dar en confirmar Vamos a ver qué pasa Entonces bueno, bacheros Pues aquí ya estamos La hemos puesto totalmente pública Aquí los únicos que distingo son A CEP Mejor, a Lunático y a Sarita ¿Vale? Lunático y Sarita pues suscriptores antiguos Que son también moderadores del canal Y CEP Mejor pues Obviamente es miembro del clan CEPITIS ¿Vale? Entonces bueno, pues la iniciamos Y vamos a ver qué pasa No tengo idea de cómo sea esto Obviamente tenemos la experiencia de Among Us Y también de Betrayal Que ustedes lo conocen No sé, la verdad es que lo conocen Uy, 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 uy Escucho, escucho voces Escucho voces A ver Nos tocó con el bestión No sé por qué Pero me tocó con el bestión Entonces Aquí me salen Mis objetivos Y lo que soy No quiero decirlo Porque obviamente Brian me está oyendo Entonces bueno Vamos a ver qué pasa Listo, entonces Estoy Me gusta A ver Por el momento me gusta Que sea como en 3D Brian, ¿cuál sos vos? Yo estoy el O sea, me sentí estafado Con ese gato Pero usted que no El Drackey o algo ¿Usted es el 2? Sí Ok, yo soy el 1 Yo soy el bestión Vení, vení, vení El 1 Sí, el 1 El 1 El 1 Venga A ver Abrimos el mapa Ah, ok ¿Ves? Está bonito Tenemos clínica Estamos en el comedor Reactor Habitación ¿Usted dónde tiene ¿Dónde tiene misiones? Yo tengo misiones Acá en el baño Brian Yo tengo misiones Ahí también me aparece A mí una interrogante A ver Le damos a quién usar Y a ver Esto es Una balanza ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa la balanza? Equilibra la balanza ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Mesa, discusión iniciada Vale ¡Mami! ¡Mami! ¡What! ¡What the fuck! Uf, pero es que Yo tengo misiones En el baño Laraje Habitación Y clínica ¡Es lunático! Eh, no me parece Digo, no me parece Que este chico Sea muy listo Es lunático Dicen que es lunático Brian, están diciendo Que es usted Entonces ahí se suponía El 4 votó por el 7 Ok Por mí creo que no votó nadie Y vuelvo otra vez A la misión Entonces volvemos aquí Estábamos en una que Había que balanzar esto Creo ¡Ah, ajá! Ah, vale, vale Hay que subirle Muy bien Muy bien Ahí está Ahí está Tenemos una llamada urgente ¿Otra vez? No dejan jugar Parse ¿Qué pasa? No dejan Es que checho ¿Yo qué? Es que checho ¿Quién es Amaya? Ay, me bebe a él Eso debe de ser él Tanto que vos Debe ser él ¿Ese es amigo suyo? Eso es que aparece como bravo ¿Se acuerda que le apareció antes como bravo? Ah, ya me acordé de bravo Sí Creo que Amaya ya lo mataron Lunático ¿Cierto que sí? Porque le aparece una X en el nombre Entonces es porque ya lo mataron El lutrino ¿Quién es el lutrino? Nathan ¿Votamos? Hágale Yo voy a votar Hágale Yo ya voté también No he votado Voy a votar por Nathan ¿Cómo se vota? Ah, ya, ya, ya Votar Listo Entonces para votar Oprimimos el que creemos que es Y le damos al chulito abajo Ya está Creo que se va Nathan En esta se va Nathan Sí Jugador eliminado Lo eliminamos ¿Pero cómo sabemos que era impostor o no? ¿Cómo sé si era el impostor o no? Eso le voy a decir Identifica para votar Y sacar a la mascota impostora ¿Pero cómo se va? A ver ¿Se va? Sí, se fue Muy bien ¿Pero qué? ¿Cómo sabemos si era inocente? En eso creo que sí hay como ¿No? Ah, pero mira aquí Mira aquí arriba En la esquina Encima de O sea, en la esquina de la De la pantalla Fíjate que aparecen como dos impostores Y uno ya fue eliminado Ah, entonces sí Tira ¿Sí ve que aparecen como dos caritas de zorro? Ah, sí, sí Sí, sí Y uno ya está eliminado Entonces No sé si era Nathan o AM Pero no, AM AM no lo sacamos nosotros ¿Y usted qué hace ahí, Soraya? O sea, algo que me gusta mucho Es que es 3D O sea, como se ve Se ve bastante bien ¿No? Ganamos Ganamos Lo chingas que es así como Como, o sea No es así desde 2D O sea, como que no lo ves desde arriba Te ves ahí metido en el juego Ajá, no es en vista cenital Sino que es en 3D Entonces Era Nathan Mira, era Nathan y Dennis Ahí se le ven los nombres en rojo ¿Lo pillas? Y bueno, bancheros Pues ya estamos aquí en lo que sería la tercer salita Como vieron Yo ahorita fui asesino Pero es que yo había puesto las misiones muy poquitas Había puesto todo como muy bajito Entonces esta ya la creó Lunático Y la puso así todo super hardcore Lo máximo en todo Entonces, bueno Vamos a ver cómo nos va en esta Dale Lunático, iníciala Vamos, Brian Vamos Ahí está Apagamos el micro Y yo soy ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? Ahora sí viene lo chido Vale, entonces aquí estamos Mascuta, impostora Brian, me tocó otra vez asesino Buenísimo ¿Y usted? Vale, vale Usted es científico Pero entonces usted es un científico mudo, ¿vale? Esta vez yo soy el gatito Creo que esto va al azar Esto de las mascotas va al azar Algo que, no sé No me gustó mucho Porque Porque, no sé Debería ser bueno No poder escoger su mascota Se imagina yo aquí con mi porincito Con el draki O el águila Así un poquito como Como a ras de piso Estaría muy, muy bacano Pero bueno, pues La eligen así al azar Miren Ah, pero por aquí sí hay un draki Entonces está muy bacano A ver, lo de la mesa Lo de la mesa funciona Tenemos que venir acá Y podemos iniciar una votación ¿Vale? Entonces, bueno, pues Yo me voy a hacer el bobo Que estoy haciendo misiones Por aquí con este draki Mi compañero Ah, igual puedo usar Y puedo también hacer las misiones Esto está muy bueno Esto está muy bueno Porque incluso Así yo sea asesino Puedo hacerme el bobo Que estoy haciendo misiones Pero en sí Sí las estoy haciendo Entonces está muy bacano A ver, terminamos de hacer Aquí esta misión Vamos a seguir Como ven por aquí Yo tengo lo que serían Sabotajes Voy a hacer este sabotaje Acá Que es como el gas Problemas de visión De los científicos Brian, ¿cómo estás viendo? Se ve como con neblina Parse ¿Como con qué? Como con neblina Hay niebla Vale, hay niebla Entonces voy a aprovechar Y vamos a asesinar Este pingüino Ay, ese pingüino Corre mucho, parse Ay, hay votación Llamado urgente Menos mal Menos mal No asesiné El pingüino Menos mal No asesiné El pingüino Cuidadito Porque soy asesino Con lo que sería Towers Entonces vamos a ver ¿Qué pasa? Yo les voy a decir Que no vi nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver No vi a nadie ¿Quién es? Dice Arix Yo digo ¿Qué pasa aquí? No sé Sile Salyar ¿Salyar? ¿Quién es Salyar? Oye, oye Pilas con la O sea, tiene que matar A uno Porque ya Sí, sí Tengo que matar a uno Tengo que asesinar A uno Sí o sí Cuidadito ¿Qué hizo? El men ¿Qué puso? Problema de visión Para los científicos Aquí fue Este zorrito Me lo llevo No, vale, vale Vamos a matar a Uy, es que hay mucha gente juntica Pero la visión Es muy, muy jodida Acá hay un panda No, medio Medio de lejos Acá hay un panda Vale, y matamos el gatito Yo con el gato Matamos al utrino Y lo dejamos viendo estrellitas ¿Vale? Entonces nos vamos un poquito Nos alejamos de por aquí A ver Es que la visión ¿Cómo es, Brian? ¿Sí se alcanza a ver o no? Si quiere Ahorita lo vuelven a hacer Y yo tomo Capture Y se la envío Ah, listo Hágale pues Hágale pues Incluso lo voy a No, yo ya no lo tengo Y él tampoco lo tiene A ver, vamos a hacer esta Que esta es Los científicos deben completar las tareas Primero Creo que es como corte de energía ¿No? Y miren Aquí en el mapa Nos muestra Mascotas impostoras Y nos muestra Todo lo que debemos hacer Dice un científico Que investiga solo Es un objetivo fácil Iniciar una crisis Para crear problemas A los científicos Ve al punto de tareas Y finge hacer alguna No afectará el pro O sea, no afectará O sea, no le vamos a ayudar A hacer tareas Incluso Así parezca Las estemos haciendo A ellos no les vamos a ayudar ¿Vale? Y dice Que usa el escondite De los impostores Ese no lo he visto La verdad que ese no lo he visto A ver, tenemos Lo que sería laboratorio Garaje, biblioteca El baño Comedor El reactor Y la clínica Y la habitación ¿Vale? No he visto Pero creo que sí Debería haber como Como Alcantarillas O algo así Creo que también debería haber Igual que en Among Us ¿Vale? Entonces También podríamos estar viendo eso Uy, como así que yo maté a Sara Ay, Sarita Era lo trinito Huevón Yo maté y fue a Sara Brian Dice una pregunta ¿Y ese no era su compañero? No, es el 10 Es el 10 Es el 10 Es ese Towers El 10 Si tiene el micrófono El juego apagado Sí, 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 sí Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo creo que en el momento En que nosotros somos asesinados Yo creo que no podemos Prender el micrófono Ni escribir Obviamente como en los juegos Que ya conocemos de este modo Y pues digamos que Entre los muertos Yo creo que se pueden hablar Entre ellos Yo creo que se pueden hablar Entre ellos Voy a votar Voy a votar No Yo voy a Voy a saltar Porque si llego A votar por alguien O por el que me está acusando Entonces Sería Mucha Mucha O sea Estarían por mí Entonces eliminaron al 2 Creo que van a eliminar al 2 No es asesino Él es inocente Pero bueno pues De esto va al juego ¿No? De tratar de engañar Pero no El 2 se quedó Creo ¡Ay! El 2 El 2 El 2 El 2 soy yo Entonces ¿Por qué no me fui? Creo que fue por Porque Cuatro saltaron Porque cuatro saltaron Ok Me salvé de buenas Es que yo estaba mirando El número 1 No sé por qué Pero El 2 Estoy pendejo Estoy rependejo Brian venga ¿Usted quién es? Espere Primero haga lo de la neblina Y luego me matan No No puedo hacerlo La neblina Me queda solo un sabotaje Dice El mapa de los científicos Fue atacado Ah creo que usted ya no puede ver su mapa No No puedo ver el mapa Ok No puede ver su mapa Vale Entonces tenemos No puede ver el mapa Tenemos Neblina Para sacarle la neblina Y que tengan una visión muy corta Y la otra es como Cortarle la energía ¿No Brian? La otra no vi La verdad ¿En qué afecto la otra? Pues que tienen que ir como Como en Among Us Como arreglar energía O arreglar el oxígeno Algo así ¿No? Eso fue lo que yo entendí No sé Cuidadito con el número 1 El número 1 Yo no lo puedo matar Incluso Fíjense Como se viene hacia mí Creo que tratando de provocarme Si yo llego a eliminar al número 1 Les estaría diciendo A todos los de la sala Ey sí Soy yo Soy el asesino Porque él En la mesa Me estaba Me estaba O sea Estaba diciendo que soy yo Y miren Es que me sigue O sea Me está provocando A que yo lo mate Pero eso no va a pasar ¿Vale? Eso no va a pasar Vamos a fingir aquí Que estamos haciendo una misión Estamos tranquilos Ahí está Ponemos las pesitas Muy bien Hacemos la misión Mírenlo como se me para No me deja salir Ya, ya, ya Se me pone Incluso yo ahorita Le voy a decir Voy a ir a la mesa En este mismo instante Y voy a decir Que él me está acosando Vale Ahí está la mesa ¿Alguien más llamó? Es Brian El número uno es Brian Quede como un tonto anoche ¿Qué pendejo que estás, Brian? No mami Pero entonces ¿Usted ahorita por qué estaba diciendo Que era yo en el chat? No, yo no fui Entonces Entonces ¿Quién era? Creo que era Ariks, ¿no? Era nueve Sirius Sirius, Sirius Ah, sí Es el Sirius El que me la tiene montada Bueno Voy a ir por el lobito Voy a ir por el siete Uy, cuidadito Porque la están tirando a Sirius El nueve Ay Y el que está diciendo Que es el nueve Es mi compañero Entonces vamos a ver Qué pasa Es el nueve Voy a decir que es el nueve Es el nueve Me estaba siguiendo A ver Esto es de mentir, ¿no? Esto es de mentir Tranquilos Es el nueve Me estaba siguiendo, ¿vale? Pero el que me estaba acosando Era Brian Y yo no sabía que era Brian La verdad Yo no sabía que era Brian Vamos a votar por el nueve Yo no debería votar por él Porque él me estaba Hora rato Inculpando a mí Entonces, bueno Vamos a ver Towers dice que es el nueve Lo enático Pues obviamente Como está de parte de nosotros Lo eliminamos ahí Jugador eliminado El número nueve Sale por votación máxima Ahí está El diez El uno Y el dos Votaron por el pobre Sirius Que no tiene nada que ver Y que Brian obviamente Nos ayuda a eliminarlo Porque pues está aquí En pro de la ciencia Y de descubrir Cómo va el juequito La verdad que hasta el momento A mí me ha gustado bastante No sé Esperaba menos Se los juro que esperaba menos Pero no El juego está muy bueno O sea Garena debería empezar A digamos A pensar En dar Los diez miércoles Una sala normal Y una de estas Porque es que están muy buenas La verdad a mí me gustó Y ahí está Ganamos Ganamos Porque yo creo que Mi compañero eliminó A Stephanie Que era la que faltaba Y pues ya con Lunático Vivo Pues igualmente Él no puede estar Solo contra nosotros ¿Vale? Entonces la verdad que sí Ganamos A ver Sí, sí Ah no Quedó vivo Stephanie Lunático Con dos que queden vivos Ya no hay nada para hacer ¿Vale? Ya no hay nada para hacer Ganamos Lo que serían Los asesinos La verdad que a mí Me gustó muchísimo El modo de juego ¿Cómo le pareció a Brian? Bueno, bueno Pero ¿Cómo que no puedo Con dos ¿Fuul rush? ¿Fuul rush? Mira, mira lo que dice Sirius Diz que tramposos Y bueno packcheros Pues hasta aquí Llegamos con el videíto Espero y les haya gustado El video Que los haya entretenido Que al final de cuentas Para esto Es que creamos Contenido para entretener Y bueno Pues también Si les gustó Y son nuevos Para que pues los invito A que se suscriban Activen Y sacan panita Y también ahí En la descripción Encuentran lo que serían Mis redes sociales Para que me sigan Y el servidor de Discord Ahí para que se unan ¿Vale? Y nos vemos Hasta un próximo video Deja tu like Y tu comentario Para dejarte el corazoncito Que ya no te dio Nos vemos Y chao Chao Chao